Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os vengo a hablar de cómo hago el backup de mi vida digital, cómo hago el backup de mi web, cómo hago el backup de mi ordenador, cómo trabajo en mi día a día para estar razonablemente tranquilo. Digo razonablemente tranquilo porque nunca se puede estar tranquilo del todo cuando trabajamos con bytes, con datos, con cosas que pasan de mi ordenador a la nube, al revés. Entonces, bueno, nunca puedes estar al 100% tranquilo, pero os voy a decir como yo lo hago, tanto con los datos de mi ordenador, con mi web. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, para hacer backups de mi web hay muchos plugins, está BackWPup, está BackBuddy, que son plugins muy buenos, lo que yo lo hago de una manera distinta. Yo lo hago con un servicio de pago, aunque BackBuddy, que es un plugin muy bueno, es de pago, pagas una sola vez el plugin y ya está, o te lo bajas de mi zona premium, aunque yo lo regalo y ya está. Yo en vez de coger un plugin y ya está, yo he cogido un servicio. En mi caso he cogido Baulpress, como veis aquí, y es un plugin que instalas en tu ordenador y los backups se encargan de ellos. Es decir, yo no me tengo que preocupar de hacer backups de mi página web, sino se hacen de manera automática y en tiempo real, dependiendo de cuántas veces actualices la web, o haya comentarios en tu web o lo que sea, se va haciendo backup diariamente, pero no una vez al día, sino muchas veces al día. Por ejemplo, si yo voy a mi zona de administración, yo vengo a ver qué backups, y por ejemplo, hoy que es día 5, llevan realizados 21 backups automáticos. Ayer se hicieron 24, 24, 24, como veis, tiene un máximo de 24 backups al día. Es decir, que al menos hace uno cada hora, como podéis ver, pero si manejáis, actualizáis cualquier cosa, lo guarda todo y podéis volver a cualquier estado anterior. Entonces, es un servicio, iba a decir un plugin, pero hablar de plugin se queda corto. Es un servicio que te da mucha tranquilidad, porque se hace backup en tiempo real de todo lo que pasa en tu web y te despreocupas, porque tú puedes volver a cualquier foto de un día concreto. Es decir, puedes volver a cualquier backup anterior, porque se guardan todas. Entonces, bueno, yo es lo que uso para mi web. No es caro, pero tiene un coste mensual. El que yo uso es, os lo voy a enseñar ahora, uso este y me cuesta 15 dólares al mes, pero lo que os digo, se hace backup en tiempo real. Los backups los guardan ellos, por lo que tampoco tenéis que preocupar del espacio que ocupan. Puedes automatizar cuando haces el backup, luego te toca restaurar. Si quisieras volver a un estado anterior, puedes hacer la restauración de forma automática desde su zona de administración, te guarda todos los backups anteriores. Bueno, te mantienes de una manera muy segura. Entonces, a mí me gusta mucho, lo llevo usando hace unos meses y estoy súper contento. Ya os digo que lo malo que tiene, por decirlo algo, es un servicio de pago mensual. No es un plugin que pagues y te olvides de él. Esto con respecto al backup de mi página web, que va a un press.com y estoy muy contento. Vale, con respecto a mi ordenador, ¿qué es lo que uso? Bueno, hasta hace un mes yo solo usaba para hacer backups dos cosas. Una, Dropbox, que ahora os diré por qué. Y otra, las copias de seguridad del propio Mac. Tengo un disco duro externo, entonces se hacen copias regulares con el Time Machine. Pero las que realmente suelo usar es Dropbox, porque todo lo que trabajo lo tengo en mi carpeta Trabajo. Y en esa carpeta, aparte de estar en mi ordenador, se sube a la nube a Dropbox. Y estoy muy contento porque yo sé que todo lo que meta ahí también se va a la nube. Tengo la versión de pago de Dropbox y estaba razonablemente contento. Pero ahora os diré por qué estoy empezando a usar otra herramienta. Y es porque Dropbox está muy bien, pero ralentiza mucho el ordenador. Cuando tienes muchos ficheros que no se hayan actualizado con la nube, empieza a, como se dice vulgarmente, a rascar del disco duro. Y eso ralentiza el ordenador y a veces apago el Dropbox porque me pone negro, que es yo estoy trabajando y veo cómo ralentiza mi Mac. Entonces, aunque lo sigo usando porque está genial, además si hay alguna carpeta que quiera compartir con cualquier persona lo uso. Además, trabajo con el iMac en casa, pero también tengo el portátil, tengo el teléfono, entonces todos mis datos que están en Dropbox los tengo en cualquier lugar. Pero solo de mi carpeta trabajo. Entre comillas, solo, porque lo que os digo, yo trabajo casi siempre dentro de esa carpeta. Pero como os digo últimamente, no es que no esté contento, que me encanta Dropbox, sino que a veces lo apago porque me ralentiza y no estoy en ese sentido del todo contento. Entonces, ¿qué es lo que estoy usando aparte de Dropbox? Porque lo sigo usando. Pues he empezado a usar CrashPlan. CrashPlan.com, tienes versión gratuita y luego versión de pago. Entonces, estoy empezando a usar CrashPlan. Entonces, se va haciendo copia de seguridad no de una carpeta, sino de todo mi ordenador de una manera automática. Y además, si estoy usándolo, pues usa un 20% de mi ordenador para que yo pueda seguir trabajando sin problemas. Y si el ordenador detecta o la herramienta detecta que yo no estoy con el ordenador, pues empieza a usar el 80%. Entonces, estoy muy contento. Yo he comprado la familiar para, por 12.50, tener varios ordenadores. El mío, el portátil, el de Raquel, el de toda la familia, lo tenemos de esta manera. Y estoy tranquilo porque no solo estoy haciendo backup de un ordenador, sino que estoy haciendo backup de todos y no solo de una carpeta, sino de todo mi ordenador de una manera muy eficiente, en segundo plano. Y por lo que llevo usándola en estos 15-20 días, casi un mes, estoy muy contento porque yo lo tengo encendido, ahora mismo está encendido, y no es como el Dropbox que cuando está actualizándose está volviendo loco al ordenador, sino que está en un segundo plano y funciona muy bien. Veis que tiene versión gratuita. Yo estoy usando onda de pago. Ya os diré porque llevo muy poquito con él, pero me parece que es una herramienta que se va a quedar conmigo bastante tiempo. Entonces, como veis, hago mucho hincapié en guardar mi vida digital, guardar mi web, guardar mi ordenador. Y hago esto porque internet es un mundo, internet, el ordenador es un mundo que puede parecer en ocasiones que está agarrado con pinzas, por decirlo algo, que una catástrofe te puede dejar sin tus datos, y yo solo trabajo con datos, y no me puedo permitir el lujo de perderlos. Entonces, estoy muy contento porque con CrashPlan, con Dropbox, fijaros, con Dropbox tengo casi todos los datos en varios ordenadores. Además está en la nube de Dropbox. Luego con CrashPlan vuelvo a estar todavía más seguro porque lo tengo también aquí. Y luego mi backup se hacen al menos 24 backups al día de toda mi web. Entonces, de esa manera estoy tranquilo, tanto en mi web como en mi ordenador. Y lo que os decía antes, tranquilo, no, razonablemente tranquilo, porque nunca se sabe lo que va a pasar, pero al menos hacer todo lo posible por si pasara algo, tener todo de la mano para volver a restablecerlo en la mayor brevedad posible. Y nada, espero que os guste mi forma de trabajar, espero que alguno de vosotros os haya ayudado para daros ideas para trabajar vosotros, y cualquier duda, aquí me tenéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!